Buenas tardes, Álvaro. Información desde la provincia de Chincha. Hoy, en horas de la madrugada, ha sido herido de bala el alcalde de la provincia de Chincha, Ingeniero César Carranza Falla. Cuando compartía de una reunión familiar de fin de año en el distrito de Alto Larán, en el condominio Las Lomas, a promediar la una de la madrugada, ingresaron tres sujetos, según la información que nos ha alcanzado, la propia autoridad provincial, que ya se encuentra estable y fue atendido en el hospital de San José de la provincia de Chincha. Ingresaron tres sujetos encapuchados, con mascarillas, según la información que le ha alcanzado también a la Policía Nacional, en donde aproximadamente 30 personas compartían de esta reunión de fin de año en este sector. Ingresaron, robaron algunas pertenencias a los que se encontraban departiendo de dicha reunión. Fue allí donde el alcalde provincial llamó a la Policía Nacional, le dio el tiempo para ello, y trató de escapar del lugar para solicitar ayuda. Fue allí donde los delincuentes se percataron de este accionar del alcalde provincial, que se encontraba en esos momentos el alcalde de Chincha, César Carranza, y dispararon al vehículo en el que él se movilizaba, una camioneta. Allí fue herido de bala en el brazo izquierdo, y también, bueno, a Dios gracias, no llegó a mayores, por así decirlo. Una situación bastante preocupante en la que se está viviendo en Chincha, ante bastantes hechos delincuenciales de robos, asaltos y sicariatos. Vamos a escuchar lo que nos informó el alcalde para exitosa, porque pudimos conversar con él en el hospital San José de Chincha, luego que fuera atendido en dicho nosocome. Escuchemos. Estaba en una reunión familiar en casa de mi hermana en Larán. Ellos viven en un condominio que hay alrededor de 15 casas, es una propiedad bastante extensa en el campo, digamos. La casa queda en medio, y cerca a las una y media de la mañana, mi mamá que vive al costado se despidió, ya se retiró con una de mis hermanas, y yo me quedé cerca a la sala de la puerta. Y a los dos o tres minutos, otra de mis hermanas ingresa desde la terraza, gritando que nos están asaltando, nos están asaltando, grita. Y yo he salido por la puerta en dirección hacia una casa vecina. He llegado a la parte de los jardines, y de ahí he llamado al señor del serenazgo de Chincha para que se comunique con la comisaría de Larán, porque la propiedad queda en Larán. Y desde ahí he empezado a regresar ya despacio, de manera sigilosa, hacia la parte del estacionamiento, de la casa de mi hermana, donde estaba mi vehículo. Y desde ahí vi a uno de mis hermanos, lo estaban golpeando, mis cuñados los estaban arringondando, porque básicamente eran mis hermanos y los niños que estábamos en la reunión de fin de año. Y a la hora que arrancaba el auto y he empezado a retroceder, le han disparado a la camioneta. Una de las balas me ha entrado por el brazo, entra y salía felizmente, y otra ha caído en el teléfono, había quedado. He llegado hasta el portón de salida del condominio. Como estaba cerrado, he regresado, me encontraba a mi esposa en la puerta del camino, y ella es la que me ha traído acá del hospital. Habría llegado como a las 2 y algo de la mañana. Esto ha ocurrido en el distrito del Tolerán, ¿verdad, Calte? Porque todos sabemos que usted vive en el distrito de Sunampe. Se especulaba que habían entrado a su casa en Sunampe, que habían entrado a violentar a su familia. Quiero aclarar esto muy bien, porque esto de acá, nosotros tenemos una propiedad familiar, donde están todos mis padres, mis hermanos, etc. Yo vivo en Sunampe desde hace varios años. ¿No ha pasado esto en Sunampe? No, no ha pasado esto en Sunampe. ¿Ha sido en la casa de sus hermanos, de sus papás, en Alto Larampe? En Alto Larampe. ¿En un condominio, verdad? Bueno, todos conocemos la familia Carranza-Faya. Es un condominio que se llama Las Lomas, es un condominio que hicimos hace muchos años, y mi familia tiene tres propiedades dentro de ese condominio, que son vecinas. Estábamos en casa de mi hermana, y ahí han sucedido estos hechos alrededor de las 1 y 40, más o menos, de la mañana. Bien, es la información que podemos alcanzar desde la provincia de Chincha, y como dato adicional, Álvaro, al terminar el año 20, en este sentido, al finalizar el año, en Chincha se han registrado aproximadamente más de 20 muertes, a consecuencia de la inseguridad que se vive en nuestra provincia, esperando, pues, y haciendo un llamado también para que las autoridades tomen cartas en el asunto aquí en la provincia de Chincha, en la región Ica. Es la información que podemos alcanzar para exitosa desde Chincha, Adolfo Sotelo. Adolfo, entonces, en este caso, se trata de un asalto, ¿no? ¿Han querido asaltar al alcalde de Chincha? Eh, correcto. Han ingresado a este condominio, Álvaro, y es una información que acabamos de escuchar, han ingresado a la casa de una de las... Es un condominio donde hay varias viviendas, hay casas de campo, allí han departido algunas familias que se han reunido, y en esta situación, en esta reunión, se encontraba el alcalde. Y el alcalde, al momento de querer solicitar ayuda, a recurrir y salir de ese... en ese momento que ocurrían estos hechos delincuenciales, enciende su camioneta, se percatan los delincuentes, y es donde empiezan a disparar. No necesariamente porque directamente sea el alcalde, ¿no? Sino que se percataron de este movimiento para los delincuentes, que me imagino que ponía, pues, en su sobra, el accionar delincuencial que venían ellos haciendo estas horas de la madrugada, ¿no? Se percataron a disparar. Ellos aproximadamente han sido de cinco balas la que ha impactado la camioneta, y una de ellas, pues, le ha... a Dios, gracias, en este caso, para la familia del alcalde, y para todos aquí en Chincha, no ha llegado a mayores, pero sí, bastante preocupante, ¿no? Lo que está ocurriendo en la provincia, Álvaro, y esperemos que esto se pueda replicar y se pueda hacer un llamado, porque, repito, al finalizar el año 31, al finalizar el año, el día de ayer, precisamente, en Chincha, se han registrado más de veinte muertes, y todas las consecuencias de robos, de asaltos, de sicariatos, hechos que están ocurriendo, pues, aquí en la provincia de Chincha. Bien, entonces, ¿se descarta que haya sido una extorsión, o básicamente, pues, un atentado contra el alcalde de Chincha? Sí, correcto. Bien, queremos que... Esto está completamente descartado, él se encontraba en esa reunión familiar, y es lo que ha sucedido, según también lo que acabamos de escuchar, no hay una modalidad de extorsión, o algo dirigido directamente al alcalde, sino que se encontraba en ese hecho, y como ha ocurrido, y ocurren varios puntos de Chincha, casi todos los días a diario ocurren robos y asaltos, ha ocurrido el día de hoy, en horas de la madrugada, aproximadamente a la una de la mañana, donde se encontraba en esa reunión familiar, el alcalde César Carranza Paya, alcalde de Chincha. Ahora, Adolfo, ¿hay detenidos? No, no hay detenidos, las personas, bueno, los delincuentes, tres de ellos, según las primeras informaciones que le han alcanzado a la Policía Nacional, en este sentido, lograron escapar, la policía está haciendo su trabajo de investigación, en horas de la madrugada, llegaron a tomar las declaraciones al alcalde, a la esposa del alcalde, a los familiares que estuvieron allí, en esta reunión, no hay ningún detenido, no hay, no se ha identificado aún, pero, este, bueno, están ellos haciendo, pues, el trabajo que le corresponde, en este sentido. Bien, muchísimas gracias, Adolfo, entonces, nuestro corresponsal desde Chincha, que nos viene informando, pues, lo que ha pasado, en esta parte sur del país, el alcalde de Chincha, ha sido herido de bala, en una fiesta familiar, de fin de año, él ya se encuentra recuperado, y se ha, descartado, que sea producto de una extorsión.